y como están aquí está en youtube está hermanos aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo sonic on this engine en roblox y bueno hay una nueva actualización amigos justo lo acaban de actualizar el día de hoy y bueno pues pues acaban de añadir un nuevo mapa y quién sabe cuán cuantas cosas más no creo que hayan añadido un personaje nuevo no antes de cambiar de personaje vamos a ver este mapa amigos porque si cambiamos de personaje vamos a aparecer en el mapa original esto no tengo ni idea de lo que es pero primero vamos a ver este este mapa ok vamos a ver cuáles han sido los avances ok aquí tenemos el de los esquives todo sigue normal como siempre el el homing attack y el bus de show de sonic on list amigos no quería caerme desde el principio rayos porque me va a poner en el mapa en el mapa original a no me ha puesto en el rosa ok bueno entonces vamos a seguirle por el rosa amigos vamos a ver qué es lo que es una patina y por ofrecer no se supone que aquí deberíamos utilizar estas cosas los doches los esquives como lo quieran llamar y que habrá de este lado amigos que habrá de este lado parece que nada amigos o sea no hay algo a lo que podamos cruzar vamos a tener que ir por aquí esta canción amigos me encanta es la canción que utilizan en el proyecto este de sonic 2020 episodio shadow y white jungle está excelente amigos me encanta este juego me ha gustado mucho y me ha encantado la música wow casi me casi me caí ahí casi me caí ahí y amigos si les está gustando este vídeo no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos aquí que amigos parece que hay algo a lo que podemos cruzar pero necesitamos encontrar el botón adecuado para poder cruzar y me parece que aquí abajo no había ninguno así que yo creo que debe estar el botón por allá y vamos a tener mucho cuidado de no caernos aquí porque tan pronto lo digo tan pronto sucede amigos quien siempre pasa de este canal es más este canal no es de no es de mister mater si no si no nos caemos después decir que no nos vayamos a caer a ver bueno vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos para no perder tiempo amigos sin perder tiempo cuidadito aquí boom ya estamos de vuelta donde nos hemos quedado podría haber subido hasta allá a ver vamos a intentarlo vamos a intentarlo porque existe sí que se ha podido a ver wow ok amigos podemos hacer trampa pero no lo vamos a ver porque estamos tratando de demostrar qué es lo que hay en esta nueva actualización ok primero vamos a mostrar cómo desactivar esa cosa y luego vamos a ver si podemos hacer la trampa ok ok no hay necesidad de esquivar aquí cuidado con aquí la velocidad cómo ha llegado estado aquí cómo llegas aquí yo no yo no sé una manera de llegar con otro personaje porque si te pones a shadow apareces en el mapa regular vamos a rapidín muy bien nos podemos frenar con la r o con la t en la r en la r ok porque hacemos el draw el barrido cuidado aquí perfecto perfectísimo por favor que el switch esté ahí arriba eh no creo que esto lo hayan hecho muy complicado uy miradito no hay que hacerle no hagan el spin el 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 homing ataque amigos no hagan el homing ataque porque luego se caen como siempre me pasa a menos que tengas aquí el lanzador pero igual no me la juego ahí está amigos tenemos la cosa que desactiva eso y ahora tenemos que volver ahora tenemos que volver sin caernos ahora tenemos que volver bueno podría saltarme hasta abajo pero wow 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 pero amigos ya sabemos dónde está el botón en dado caso que ya que esté todavía ahí el campo de fuerza no bueno amigos que se me ha bugueado lo tenido que reiniciar ya sabemos dónde está el botón pero vamos a hacer trampita porque pues ya habíamos presionado el botón así que no hay necesidad de volver a presionarlo me lo voy a saltar completito vamos a ir por aquí con el bus presionado y luego lo vuelves a presionar ya en el aire y aquí está amigos aquí está la zona secreta la zona secreta amigos de green kill zone pero estoy seguro de que podemos llegar a alguna parte cuidado ahí a lo mejor podemos llegar al techo yo creo que 100 a ver no no a ver por ella por ella por ella por aquí sí que se puede por aquí sí que se puede amigos wow 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 amigos bueno creo que no voy a poder llegar más alto que esto en esta zona pero esto no es todo lo del mapa esto no es todo lo del mapa podemos ir a la zona de respawn a ver o será la zona de la zona donde reaparecemos y vamos a ver de qué sirve el botón verde que está por ahí había como bueno no era un botón verde era como una plataforma verde no sé cómo decirlo esta plataforma verde que es esto será un teleport wow es un teleport amigos y bueno esta zona ya la habíamos visto en otro vídeo en el vídeo anterior no hay nada nuevo creo que si hay algo nuevo por allá vamos a verlo en todos los personajes ya los hemos visto creo que esto es nuevo amigos eso de ahí esto es nuevo esa plataforma que está por allá y bueno por aquí pues esto ya lo habíamos visto vamos a ir a esta isla a ver qué a ver qué hay en esta isla venga 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 amigos hay una manera de desactivar esto así ya habíamos explorado esto ya lo recuerdo ya habíamos explorado esto amigos y ya estoy aquí bugeado es muy bien amigos esa zona esa zona ya lo habíamos explorado pero todo lo que está ahí es nuevo y todo lo que está atrás es nuevo definitivamente amigos así que vamos a explorar esto que está aquí atrás y eso que está por allá porque wow es muchísimo de muchísimas cosas nuevas a ver un papín boom los trucados amigos no 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 a veces las físicas son un poco difíciles de controlar en este jueguito de roblox amigos pero está fantástico es de los mejores juegos de roblox que hemos jugado en este canal la verdad y extraño mucho el sonic eclipse online pero ya sé que hay mucha gente que se queja de él que porque los robux que porque no sé que porque las polémicas que han estado sucediendo y un montón de cosas es de hecho ya dejé de apoyar ese al creador y aún así me han conservado las cosas me han conservado los privilegios no sé por qué pero igual se les agradece miren esas púas gigantescas puede que en otro vídeo vuelva a jugar sonic eclipse y muestre no sé todos los personajes completos para que los puedan ver todos que es esto o por allá ok por allá por allá por allá para que vean cómo son todos y cada uno de los personajes de de sonic eclipse todos completos porque me los tengo todos creo si es que todavía conservó lo de las membresías que ya no las estoy pagando pero ahí está la meta ya no he pagado las membresías amigos y aquí hemos terminado amigos es todo lo nuevo ya no he pagado las membresías de 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 sonic eclipse online a nos falta esta parte porque ya no lo quiero apoyar pero pero me siguen conservando los beneficios no sé por qué me siguen conservando los beneficios esto ya lo habíamos visto ajá es y amigos esto ya lo habíamos visto esto no tiene nada de nuevo ajá bueno amigos creo que ya no hay más no hay más actualizaciones sólo ha habido como que una actualización de mapa a lo mejor algunos ajustes de de físicas y todo eso vamos a ver si ya podemos llegar aquí ya podemos llegar aquí pero podemos subir por acá yo a ajá amigos lo han cambiado eso le han dado el más al más potencia al salto entonces ya puedes llegar aquí pero podemos pasar por aquí abajo no creo que nunca jamás de la vida podremos pasar por aquí abajo amigos jamás de la vida podremos pasar pero bueno este espero que les haya gustado el vídeo será así por favor denle like compártelo y suscríbanse no olviden activar la campanita y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal comentando mis vídeos compartiéndolos y dejando su like están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao y y y y Gracias por ver el video.